Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Paola of Sbier y re... Tal vez no por mucho tiempo porque tengo un trabajo y está requiriendo más tiempo y responsabilidad de lo que yo esperaba, pero en cuanto tengo un tiempo libre, pues aquí estoy. Voy a intentar hacer y seguir haciendo las video reacciones que yo sé que a ustedes les gusta mucho y son de los videos que más disfruto hacer. La verdad es que me súper divierto ver y reaccionar y, no sé, compartir esto con ustedes. Ahora que reviví, estoy viendo las peticiones que tenía desde hace mucho tiempo y estoy viendo una de las peticiones que, de hecho, por mucho tiempo he querido hacer esta video reacción. Me lo pidió Lana, que como ella dice, es rusiana, o bueno, es rusa. De hecho, me dio toda una lista, así que por el momento solamente voy a elegir uno al azar. Y creo que, pues, el que más me llamó la atención por el nombre es Hamster Hell. Creo que me llamó la atención por Hamster porque cuando escuchas Hamster piensas en algo bien cute, porque son animales super chiquitos y nalgones cute. Entonces, pues sí, ese fue el que me llamó la atención, así que veámoslo. Ok, audífonos listo, cerveza lista y video en 3, 2, 1... Escrito de directo, está en italiano, pero la canción me dio la impresión del gutural. ¡Oh, cosita, la caquita! Ya, desapareció la caca de repente, pero estaba rodando, rodando con la caca. ¡Ah, le pegó! ¡Ay, se volvió! ¡Se volvió! ¡Oh, tiro! ¡Oh, guau! ¡Ah! ¿Quién lo escondió? ¡No, mami! ¡Cómo lo regañaron! ¡No, mami! ¡Ay, niños! ¿Cómo le esconden cosas a sus padres? ¡No se hace! Ah, bueno, al menos le tiene comida, o sea, medio lo cuida. ¡Ay, hay otro! Y ya, pipí. Está mocando su territorio. ¿Qué? ¿Están peleando? ¿Los voy a separar? Ah, ok. ¡Divorcio! Ok. Me encanta que sea plastilina, todo lo que es esto, como hecha de plastilina, se ve así. Ok. Fun World. Ok. ¿Qué va a jugar con los... ¡Ay, se quedó! ¡Se quedó ahí adorado! ¡Lo violaron! ¡No, qué sé! 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 ¡Rump! ¡Ay, cómo juegan con los carros! ¡Ah! ¡No! ¡No son juguetes estúpidos! ¡No! Oh, no Ay, mamito pobre Me hecha el niño diabólico Ay, no, no Buena pesadilla, dejaste Sí, escapa Corre Y ahora el otro, qué chingados, que no lo quiere Javi Ok, hay que hidratarse No olviden hidratarse Ya te di Tomó agua para orinar y así de cierta forma abrir un loñito Y escapar, y no puedo escapar, el niño lo encontró Muy inteligente Pero no sirvió Ah, te mordieron, perro Ay, no, pero como trata a los padres, los voy a tratar de chingar a los bebés No, no, te acabas de decir que no los toques y se van a comer a los bebés, manito imbécil O sea, lees pero no tienes comprensión de toda idiota Piensa que es comida y se está comiendo a los bebés No, no, no No Te dijeron, idiota Bueno, lo leíste Te valió verga No, 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 no No, no, no ¿Por qué? No fue su culpa Ay, pobre trauma del hámster gris Se lo está comiendo Pues dijo, pues bueno, ya está ahí Carne, ñañal Y ahora le va a dar al otro Y ya se... Ah, le cortó de la cabeza, le cortó la cabeza Está vivo No Está volando Vuela hámster, se libre No es justo, el pinche mocoso jodido O sea, bien puta Me molestó mucho que el pinche niño no le pasara nada Y él, bien chingón, mataba a la madre Y luego... O sea, la culpa era del pinche lepe imbécil que no sabía cuidar O sea, me... Creo que lo que más sentí fue coraje con el niño ese maldito Porque, o sea, lo trataba como juguetes No sabía cuidar animales Y no tenía comprensión lectora O sea, de por sí tenía un pinche manual ahí Que justamente decía que no tocaran a los bebés Y él iba They are so cool O sea, muy imbécil Y la mamá se los comió como si fuera algún combo de McDonald's No sé En fin, me esperaba algo tal vez un poquito más hardcore No sé O sea, solamente me dio coraje Y es como No, no, no ¿Por qué? No, no, no lo hagas Más como ese... Más como una sensación de impotencia De no poder hacer nada Y tener que ver las pendejadas que hacía el niño Y eso es todo por hoy Muchas gracias, Lana Por sugerirme esto De hecho, pues toda la lista que me diste Espero que, pues, sigas en el canal Y lo veas Ya reviví, ya reviví Voy a intentar seguir estar aquí Dependiendo mi trabajo Si me deja seguir un ritmo razonable Te mando muchísimos saludos Muchas cervezas Salud De aquí hasta Rusia Espero que les haya gustado esta video reacción No olviden darle like, compartirlo Y suscribirse a mi canal Y no traten mal a los animalitos Porque no está chido No está cool No se hace Y métanse a cursos de comprensión lectora Es muy importante Maldita sea Yo soy Paola Sbir Y nos vemos en el próximo video Chao, chao Chao